Música 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 Hidio maigudie gotirea jazia naigua Sereo iguidandi okolizu da Sereo iguidandi okolizu da Oiga natandietareketo Ego ndo ike daeho babare jera Aki uma jera gekoraneko a daitoka Kudaka etoka gerako agea Kudaka etoka gerako agea Mendo yo vito eneo jodaja Vindori a vento yo yora matete Mendo yo maigudie gotirea jazia naigua Sereo iguidandi okolizu da Sereo iguidandi okolizu da Sereo iguidandi okolizu da Que amor do que timo esto caga Que amor do que timo esto caga ¡Sereo iguidandi okolizu da Mendo yo maigudia Tantanietara Mendo yo maigudia Que amor do que timo esto caga ¡Suscríbete! 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 Música 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 Música